Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues, hoy miren, no estoy en casita, sino que me encuentro aquí en la iglesia, porque hace ya, a ver, lo hice como el 20 de este mes, como el 20 de octubre. Bueno, de este no, porque ya estamos en noviembre, ¿verdad? Sino que como el 20 de octubre del mes pasado. Como es eso de que ya viene quedando poquito tiempo para finalizar el año. Y pues, estoy aquí en iglesia porque, como les iba contando, ya hace unos días hice un altar, pero no se los enseñé, no grabé cómo se los hice, pues ahorita que ya lo vengo a desarmar, porque ya pasó el tiempo, pues. Este altar lo hice dedicado, pues, a los fieles difuntos. Como aquí en la iglesia se llevó una novena, por el Día de los Santos y los fieles difuntos también, ¿verdad? Y pues, quisimos hacer un altar, yo lo vine a hacer con tía Odilia y también con otra de mis compañeras, pues, de que estamos trabajando aquí en la iglesia, de parte del comité, pues, lo hicimos. Se los voy a mostrar ahorita. Antes de quitarlo, pues, porque ya es tiempo de quitarlo. Este fue el altar que hicimos. Dedicado, pues, a los fieles difuntos. Este altar, como les digo, lo vine a hacer con tía Odilia. Y también Lizeth, se llama la otra muchacha que me vino a ayudar. Y pues, aquí lo estuvimos haciendo, así nos quedó. ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo lo hicimos? No, no se los enseñé. Sino que ahorita, pues, quise hacerles este video. Y ahorita que lo voy a quitar. Voy a encender la luz. Tal vez se mire un poquito más. Más bonito. Ahí estamos. Yo creo que así se va a ver más bonito ustedes. Vamos a ver, pues. Tal vez que se mire un poquito más. Se aprecia un poquito más. A mí siempre me ha gustado venir a hacer, ya sé, altares, decoraciones y todo eso, ¿verdad? Aquí. Y, pues, ahora, teniendo el material, teniendo todo, pues, las imágenes. Y, pues, decidí hacer esto. Por eso es que... Lo hice, pues. Ya ahorita toca el momento. Llegó el momento de quitarlo. Solo pleitos. Uno de los videos. Ustedes por allá están grabando y están haciendo pleitos afuera de la iglesia. ¿Cómo se les ocurre hacer pleito afuera de la iglesia? Ya. Llegó el momento. Ahorita, pues, también lo más esperado que es ahorita el... Las posadas, ustedes. Las posadas. Ya después viene lo que toca aquí hacer, el altar del nacimiento. El nacimiento para que también esté bonito. Y vamos a ver, pues, cómo vamos a hacer el nacimiento. Esto fue lo que vine a hacer estos días. Ya ahorita lo voy a quitar. Para que ya todo, pues, esté normal. Y, pues, ahí les voy a grabar otra vez. Ya cuando esté todo... Todo terminado. Porque... Para que... Ustedes puedan observar. Entonces, pues... Voy a cortarlo. Voy a pausarlo un pedacito. Créanme de que están haciendo pleito de afuera. Bueno. Voy a cortarlo. Voy a cortarlo. Gracias por ver el video. 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 Y pues ahí ustedes se pudieron dar cuenta. ¿Cómo fue de esto? Pues ya tenemos nosotros, digamos, visto qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ocupar, el material y todo. Pero a veces solo nos toca que improvisar, pues, de hacerlo normal, o sea, no más así. Igual con este altar, pues, lo hice improvisado, porque no tenía ninguna idea de cómo hacerlo. Y pues, oiga, como aquí estamos en el vero centro es donde más se escucha a todos ustedes. Y pues, ya gracias a Dios, ya terminé. Me llevé casi como, ¿qué? Me llevé casi como, ¿qué? Como... como una hora. ¿Qué anda anunciando? Ya anda anunciando, a ver, ni se lo entiende. Hasta ni yo que estoy aquí lo entiendo. Bueno, este es el altar mayor. Y miren ahorita, como que si no hubiera habido nada, ¿ve? Quedó como que si no hubiera habido nada. Simplemente, pues, ya todo, todo, todo está quitado. Ya no hay nada aquí. Y pues, la imagen de la Virgen va allá. Ya la voy a colocar, solo la voy a vestir. Pero, miren, como que no haya habido nada. Así entonces, pues, eh... Ya ahorita, ya terminé. Ya estaba sudando usted, estaba sudando. Porque sí, la verdad es que... Cansa, esto cansa. Les voy a enseñar aquí más o menos dónde... Dónde... Dónde está la iglesia en el mero centro. Aquí es en el mero centro, miren. Y pues... ¿Qué voy a hacer en la que hay allá afuera? Ay, no me miro. Pero sí. Voy a aclararlo porque... Para qué. Ya después, como les digo, toca que hacer el... ¿Cómo se llama? El altar. Pero de... Del nacimiento. Ya ahorita que ya viene la temporada navideña. Pues es muy bonito. A mí me gusta, sinceramente, a mí me gusta ayudar bastante acá en la iglesia. Más aún cuando son trabajos así como esto de hacer el altar. Pues, de... Digamos, de hacer manualidades. De hacer diseños. Ahí es donde como que yo me apunto. Y siempre a mí me dicen, a mí me dicen, mira, pues, vamos a hacer tal cosa. Ya sea un altar, ya sea este un diseño, el diseño de la procesión. Siempre a mí me lo dejan. Ahorita vienen las posadas también. Y pues, es muy bonito. A mí me encanta hacerlo. Porque... Si tengo, digamos, la paciencia y, pues, digamos, esa creatividad para hacerlo. No me tengo que negar. Y, pues, algún día, pues, también va a venir otro. Con otra, digamos, con otro... Con otra mentalidad. Y, pues, que bueno, también, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad también a otros. Porque así como yo, pues, les enseño a los demás. A veces les digo, mira, esto se hace así, de esta forma, y esto y esto. Porque no todo el tiempo yo voy a estar aquí, como les digo, pues. Entonces, y ya, digamos que las generaciones van para arriba. Yo voy para arriba también. Pero ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, gracias por estar aquí pendiente. Bendiciones y nos vemos. Adiós.